Y bueno, hoy se esperan más protestas en Chicago, sea de la Convención Demócrata, donde llegarían hasta 20 mil manifestantes de más de 200 organizaciones. Los manifestantes exigirán el fin de la guerra en Gaza, así como más derechos reproductivos y también para la comunidad LGBTQ. En vivo en la Ciudad de los Vientos, donde hay fuertes medidas de seguridad, y está nuestra corresponsal Lourdes Hurtado dándole seguimiento a esto. Vamos contigo, Lourdes, buenas tardes. Buenas tardes, Octavio, Nicole, así es, yo me encuentro en Union Park, que estamos aproximadamente a media milla de donde se lleva a cabo la Convención Nacional Demócrata, y aquí ya se empiezan a congregar miles de manifestantes. Como bien decían, se espera que sean decenas de miles que lleguen hoy a protestar. Es una coalición de más de 200 organizaciones, que se llama la Coalición para Marchar en la Convención Nacional Demócrata. El plan por este momento es permanecer aquí, darán algunos mensajes en este escenario. Y como mencionaban, la mayor causa que están congregando estas personas es la defensa de los derechos de los palestinos, exigen un cese al fuego en Gaza y un embargo a las armas que envía Estados Unidos a Israel. Pero también hay otras organizaciones que se unen en solidaridad con los palestinos, pero también que defenden causas como la lucha contra el cambio climático, la lucha antirracista. Y también hemos visto la presencia de grupos que defienden a los inmigrantes, que nos dicen que quieren exigirle a Kamala Harris que debe llegar a ser presidenta, que tiene que encabezar los esfuerzos por una reforma migratoria. Escuchemos parte de lo que nos han dicho algunas de las personas que participarán en esta marcha. Sentimos como que teníamos que venir acá también, porque los demócratas tampoco cumplen con sus promesas a la comunidad inmigrante también a veces. Y tenemos que seguir exigiendo los derechos humanos básicos de los inmigrantes, tanto a la frontera como en su trabajo y en la comunidad. Estoy aquí con la organización socialista Camino en la Libertad, o Freedom of Socialist Organization, a decirle a los demócratas que no vamos a estar en silencio, mientras que el genocidio en Palestina sigue. En un par de horas se espera que este grupo se empiece a movilizar por una ruta de 1.4 millas alrededor de donde se lleva a cabo la convención, que ha sido aprobada por una corte. Eso fue una batalla legal. Los organizadores estaban pidiendo aproximadamente una milla más para poder desplazarse y tienen preocupaciones de que la policía pueda usar este espacio restringido para usar mano dura contra aquellos que quizá se salgan de las normas de lo que permite la libertad de expresión. Lo que sí ganaron en esta batalla legal es el permiso de tener este escenario detrás de mí y equipo de sonido. Eso es algo que no se les había permitido, pero ellos nos dicen que esperan que esta protesta sea pacífica, que tienen a su propio equipo de seguridad, que están muy bien organizados y que no esperan que haya ningún tipo de enfrentamiento con la policía ni escenas que recuerden a lo que se vio en 1968 durante la Convención Demócrata en que las manifestantes pedían que se acabara la guerra de Vietnam. Nicole, Octavio. Lourdes Hurtado, muchas gracias. Y por supuesto, más adelante tendremos más cobertura sobre esta Convención Nacional Demócrata. Gracias por ver el video.